Amigo, Cristo te amo Piensas que nadie te ama Que solo es la vida Tu vas sin amor Amigo, Cristo te ama Él quiere darte La paz y el amor Se limpia pecados Se limpia pecados Aleluya, Aleluya Al gran Rey Se limpia pecados Se limpia pecados Aleluya, Aleluya Al gran Rey Él vive, Él reina Con autoridad 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 Con autoridad Él vive, Él reina Él vive, Él reina Él vive, Él reina Tú das un amor amigo, Cristo te ama, Él quiere darte la paz y el amor Limpia pecados, limpia pecados, aleluya, aleluya, alta el rey Limpia pecados, limpia pecados, aleluya Aleluya, aleluya al gran rey Él vive, Él reina por la eternidad Él vive, Él reina con la autoridad Él vive, Él reina por la eternidad Él vive, Él reina con la autoridad Música 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 Música